Llegó Ultra Air, una aerolínea que sabe que te encanta viajar. Pero también sabe que el proceso puede ser estresante. Olvídate de la letra pequeña y los enredos. Somos claros y directos como nuestros vuelos. Porque nuestro compromiso es conectar con personas de una forma ultra amigable. Y ultra chévere. Por eso estamos aquí, para hacerte la vida más fácil. Con tarifas justas y donde pagas solo por lo que necesitas. Nos encanta verte feliz viajando. Viaja amigablemente con Ultra Air.